Bueno, hoy es el primer día de ayuno. Estamos muy contentos. Vamos a seguir en el ayuno hasta el día 15 en varias sedes. Hoy amanecimos con una sorpresa, con una buena noticia de que el régimen Castro comunista ha vuelto a ser incluido de donde nunca debió haber salido, a la lista de países patrocinadores del terrorismo. El régimen Castro comunista se creía impune y piensa que tiene derecho a ejercer la injerencia en otros países como es Venezuela, Nicaragua, Bolivia y que nada que se burló del pueblo de Cuba y de países democráticos y veladores de la democracia como fue Estados Unidos cuando en el gobierno de Obama fue retirado de esa lista. Y bueno, nuevamente ha sido incluido, ya decía anteriormente, donde jamás debió haber salido y estamos muy contentos y agradecidos porque es una esperanza más de libertad para el pueblo de Cuba y de que no quede impune todos los crímenes de esa humanidad que ha cometido y de toda la injerencia que ha venido haciendo a lo largo de estos dos años como lo está haciendo ahora en Venezuela y en Nicaragua.